Entonces, eso sí, aclararlo. Y otra cosa acerca de los vínculos con el narcotráfico, si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar. Es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho, en primerísimo lugar, porque estoy muy tranquilo con mi conciencia. La transformación pacífica del país. Sin moralidad, sin profesionalismo, sin nada, por parte de Carmen Aristegui, que salió a entrevistar a Francisco Labastida y entre los temas que tocaron fueron el siguiente. Es de vergüenza que Carmen le permite a Labastida Ochoa que hable calumnie sin ofrecer una sola prueba. Esto es parte de la prensa basura. Francisco Labastida afirmó que el PRI ayudó a ganar a AMLO en el 2018. Sí, el candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero. Eso significa que hay un pacto entre AMLO y Peña para que no molesten al expresidente. Esto fue parte de lo que dijo, vean, así lo daba a conocer también en su medio Aristegui Noticias. Estas revelaciones de Francisco Labastida AMLO pactó con el PRI, impunidad para Peña Nieto a cambio de votos, indicios de que la 4T protege al cártel de Sinaloa y Alito, el suporturero de su partido y más. Vean nada más, este es un ejemplo, por eso reventó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia matutina. Escuche. Bueno, a ver, te estoy diciendo lo que tú sabes perfectamente. No, créeme que no tengo idea. A ver, Carmen, si el candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello, si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saquen más votos, si ponen la estructura electoral a su servicio del PRI, ¿qué quiere decir? Que le ayudaron a que ganara con más votos. Si le permiten que tenga una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados de cerca del 18% en contra de lo que dice la Constitución, ¿qué significa? Que le ayudaron. Que le ayudaron, por supuesto. ¿Y que en consecuencia pudo haber un pacto entre López Obrador y Peña? Y que en consecuencia está correspondiendo los servicios que le han prestado. ¿Con no mover nada para no molestar a Peña en nada? Ajá. Ajá. ¿Y qué hacemos con eso, Francisco? Como país. Sí, pero no se necesita hacer Einstein para saberlo. Pero hay que decirlo y hay que hablarlo. Por supuesto que hay que decirlo. No hay que cometer el crimen del silencio. Ajá. Realmente lamentable el papel de Carmen Aristegui, infiriendo de todo lo que le está argumentando, diciendo Francisco Labastida, sin ninguna sola prueba, ella empieza a decir, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer como país si esto es verdad? En fin, mis estimados peroneros, lo de Aristegui con Labastida Ochoa parece más una nota para intentar mitigar los audios de Alito, la extradición de Duarte a México y el tiempo agonizante que le queda al PRI. Una lástima que acabara tan bajo con su entrevista totalmente malintencionada. El PRI ayudó con votos a AMLO para que ganara en 2018 Francisco Labastida en esta conversación con Carmen Aristegui. Y también Porfirio Muñoz Ledo se lanzó con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que el presidente tiene una asociación con delincuentes. Esto fue lo que contestó el presidente el día de hoy, en esta mañana, en la conferencia, que es corriente y vulgar que se señale que su gobierno o él tienen relaciones con el narcotráfico y señaló directamente a Francisco Labastida Ochoa y a Porfirio Muñoz Ledo. Dejen de calumniar y presenten pruebas, así los retó. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso puedo enfrentar a las mafias, tanto de delincuencia organizada como las de cuello blanco. Vamos a escucharlo. Pues ya se ha ido avanzando y va a continuarse con eso. No puedo comentar nada con relación a los gobernadores, porque estamos en víspera de las elecciones y no debo hacer ningún comentario. Sí quiero, porque esto es otra cosa, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento, porque, por ejemplo, el licenciado Milos Ledo me conoce muy bien. Y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida. Lo mismo. Pero más, sin ninguna prueba. Y en el caso de Labastida, habría que recordar que él fue beneficiario directo del Pemex Gate, este fraude contra petróleos mexicanos. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un asunto de nostalgia. Y con todo respeto, pues, de la edad. Por eso, yo no puedo seguir, una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder, o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores. Ya, se tiene un ciclo y estarse en paz. Pero en efecto, como tú lo mencionas, con qué autoridad moral. El señor Labastida me consta, porque me quería convencer de que yo aprobara el Fodaproa, cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre, pues, la respuesta fue la misma. Y emprendí una gira por todo el país. Y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices, lo del dinero que recibe en su campaña, que está aprobado, es llamado Pemes Gay. Hasta multaron al PRI por eso. Sí. Entonces, ¿con qué autoridad? Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui. La verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto. Pues, no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia. Como si lo impidió Fox y a todos nos consta. Él mismo sabe. Bueno, lo declaró que por ningún motivo iba yo a ser presidente y desplegó a todo el gobierno federal y echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces con todos los medios de información y todavía el día de la elección hay constancia rellenaron las urnas falsificaron las actas y no quisieron contar los votos fue un fraude en el 2006 que le reconozco a Peña Nieto de que lo fueron a ver los mismos que ahora están aglutinados como no se ponían de acuerdo pues estaban divididos y tengo información que lo fueron a ver para convencerlo de que se unieran todos en contra mía porque yo era un peligro para México y lo fueron a ver los traficantes de influencia porque ni siquiera en sentido estricto son empresarios los que se sentían dueños de México y el primer planteamiento fue que se unieran y que declinara el candidato del PRI MIT y que quedara el candidato del PAN Anaya y no aceptó Peña y este es un buen tema de investigación porque ahí están todos los actores vivos luego avanza la campaña no pueden subir vienen los debates apostaban trajeron expertos a que me iban a descontar en los debates sobre todo Anaya haciendo lo mismo que le hizo este presidente Trump a la señora Clinton se le fue a parar ahí enfrente y se llevó su respuesta y no pudieron luego la desesperación vuelven a buscar a Peña para ofrecerle de que ellos se encargaban de bajar a el del PAN Anaya y que quedara como candidato único MIT y no aceptó bueno esto que les estoy diciendo claro que influyó pues si Fox se propuso que no iba yo a ser presidente y lo logró porque la fuerza de un presidente aún siendo un mal gobernante no deja de tener impacto y más el poder del Estado si se tiene si la institución y el presupuesto todo lo que usaron y el CISEN y todo bueno pues si tengo que reconocer eso pero yo estoy aquí por el apoyo del pueblo por eso estamos avanzando en la transformación porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados no podría yo hacer nada absolutamente y en el caso de Peña desde que tomé posesión públicamente le hice el reconocimiento esto que estoy aquí ahora sosteniendo esta gran revelación de la bastida la paladina de la libertad por un tiempo que engañó Carmen Aristegui a ver si no consigues mi discurso de cuando tomé posesión que al inicio como no lo voy a reconocer si yo padecí del fraude electoral orquestado desde los pinos sé lo que es eso pero en general los fraudes en México que no ganó por primera vez el pan la gobernatura de Baja California con Rulfo Rulfo Apple porque Salinas lo permitió porque no le metió todo el acelerador del fraude en cambio en Michoacán Cristóbal Larias ganó pero como a nosotros no nos trataban entonces como adversarios a vencer sino como enemigos a destruir ahí no les importó hacer el fraude aplastar a la gente incluso reprimir al pueblo entonces eso sí aclararlo y otra cosa acerca de los vínculos con el narcotráfico si tienen pruebas que las presenten que dejen de calumniar es muy lamentable vulgar bajo pero tampoco crean que me preocupa mucho en primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia en primerísimo lugar y en segundo lugar porque es falso completamente falso yo no establezco relaciones de complicidad con nadie por eso puedo enfrentar a la mafia del poder a los delincuentes dedicados a la violencia a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco yo no soy Cedillo yo no soy Fox yo no soy Peña Nieto no soy Calderón no soy nadie de ellos así le respondió directamente a esta entrevista totalmente preparada para calumniar al presidente Andrés Manuel López Obrador ustedes lo escucharon al inicio del video como infiere y pues le da la razón prácticamente Carmen Aristegui a todos los dichos de Francisco La Bastida así respondió también a Porfirio Muñoz Ledo prácticamente pues desbarata Porfirio Muñoz Ledo y es una cuestión en ambos tanto de La Bastida como de Porfirio de edad yo por eso me voy a retirar ya después de terminar mi mandato mi sexenio porque ya después de la edad uno empieza a hacer el ridículo y es mejor no declarar nada acerca de esto lo lamento porque Porfirio Muñoz Ledo me conoce y se atreve a sostener que mi gobierno tiene vínculos con el narco el señor La Bastida lo mismo sin ninguna prueba con qué autoridad moral pues ya lo tienen mis estimados pero no nos dejen sus comentarios acerca de esta videotransmisión así estalló el presidente Andrés Manuel López Obrador y los pone nuevamente en su lugar duramente el presidente lo dijo así los cayó nos vemos en un siguiente video que sigan pasando un excelente día y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación hasta la próxima Amén